Noticias y protagonistas Bueno, aquí estamos, como se van acortando los días. Lo que no se acorta es la atención bajo ningún punto de vista. No solo se trata de la cuestión de la escolaridad, no solo se trata de los cruces, no solo se trata de los caprichos. Porque verdaderamente hay que decir que esta postura del presidente ya tiene un perfil completamente caprichoso. Un perfil que no tiene nada que ver con cuestiones científicas, con cuestiones sanitarias o con cuestiones que puedan hacer mejor la vida de los argentinos para proteger la vida. No solo se trata de que en términos estadísticos, comparado contra países de muchísima más población, Argentina tiene una incidencia de fallecidos que es notablemente alta y, por supuesto, lamentable. Siempre pongo este paréntesis de muertos que se atribuyen al COVID. Una cuestión que va a ser de debate científico y político por décadas hacia adelante. Las últimas horas, una vez más, como se ha venido dando en la República Argentina, desde el momento en que la fórmula de Fernández Fernández obtuvo un caudal tan importante de respuesta de votos en la PASO, que alteró completamente el clima económico de la Argentina. Espantó a los inversores, generó una situación política de respuesta que se efectivizó a partir del día 18 de agosto en una convocatoria espontánea armada desde las redes sin intervención de aparatos políticos para ir a pedirle a Mauricio Macri que había que dar una batalla cívica por la República Argentina, pasando por las 23 ciudades, los 23 actos, hasta llegar al resultado del 41%, que invalidó completamente un triunfo por encima del 50% que era la expectativa que había creado la PASO y que generaba esa sensación que el charlista Willy Cohen definió como Alberto Fernández es ya presidente virtual. En realidad, pasado el tiempo, hay que reconocerle a Cohen que fue visionario. Alberto Fernández se ha transformado en un presidente virtual, en un hombre que está solo, que está acosado, que está corrido todo el tiempo por izquierda con posiciones verdaderamente absurdas, fuera de todo contexto. En la tarde de ayer, mientras Kicillof expresaba sus ditiritambos en un marco de una suerte de alucinación, alejado completamente de la realidad, que llevó a muchos presentadores de televisión a decir, bueno, la verdad, este hombre se cree un dictador. Vamos a tratar de identificar una vez más una cuestión ante ustedes. Axel Kicillof es marxista, ergo. Es una persona que cree que el comunismo es fuente de razón, derecho y virtud. Actúa de esa manera él y su equipo, un equipo que ya fracasó, un equipo que fracasó estrepitosamente cuando fue ministro de Economía, que nos dejó de premio un acuerdo con el Club de París que elevó en 3.300 millones de dólares la deuda externa de la República Argentina y que hoy se coloca en la posición de impagable. Argentina tiene que honrar a finales de mayo un pago de 2.400 millones de dólares que se puede extender como fecha hasta finales de julio, pero que inexorablemente en este contexto a Argentina se le hace cada vez más difícil pagar. El ministro Guzmán, ustedes tienen presente que yo le he caracterizado de esta manera, pero no por maldad, no por hacer un chiste, sino porque realmente desde los primeros momentos cuando asumió como ministro de Economía a partir de fuentes propias, sé y conozco que se ríen de él jugando con su apellido en los principales despachos de los principales inversores internacionales en Wall Street. Le dicen Guzmán, el ganso, jugando con su apellido. ¿Está bueno eso? Claro que no está bueno. ¿Qué bien nos hace a los argentinos que de quien maneja la economía argentina, bueno maneja, quien ocupa el cargo de ministro de Economía de la Argentina sea citado de esa manera? No le hace bien a nadie, por supuesto que no. De chiste no tiene nada, aunque pueda despertar una sonrisa. Guzmán salió a una gira desesperada a buscar dos cosas que no van a ocurrir nunca. En primer lugar, que el Fondo Monetario Internacional modifique las condiciones y que los créditos en vez de devolverse a una década se devuelvan en dos décadas, 20 años. Por otro lado, obtener una suerte de venia para que algo que se llama DEC, Derechos Especiales de Giro, que el Fondo Monetario ha decidido va a distribuir entre las naciones que adhieren al mismo, pueda ser utilizado para pagar. Es decir, me mandan un dinero y con el mismo dinero pago lo que tengo que pagar este año. Misión imposible. La última estupidez, porque es francamente una estupidez, está pasando bastante lejos de la vista del común. Por eso hay que ponerlo en foco en este trabajo, por lo menos en este trabajo periodístico. El ministro estuvo reunido con el Papa. Había muchos comentarios sobre el tema de imágenes, imágenes contrastantes. Es un Papa sonriente, casi de afítico, contento de estar con el ministro, contra las caras de traste de Bergoglio cada vez que estuvo con Macri. Eso da para la comidilla. Pero ¿qué es lo importante? Lo importante es que el gobierno hoy hace trascender, que en realidad Guzmán le pidió al Papa que hable con el presidente norteamericano Joe Biden. Algo poco conocido, a ver, no, algo poco evidente, pero obvio y conocido, es que Joe Biden es católico. Es el segundo presidente católico de los Estados Unidos, después de John Fitzgerald Kennedy. Y tiene una relación con Bergoglio, tiene una relación con el Papa. Entonces Guzmán va, se sienta, no sabemos de qué habló, pero lo que hace trascender es que le pidió que hable con Biden para que Biden se interese por resolver el problema de Argentina con la deuda externa. Supongamos que efectivamente Bergoglio, en un momento determinado, levanta el teléfono, así como al principio de su papado, llamaba y hablaba con la monja Teresa, que estaba en no sé dónde y se sorprendía, y entonces todos los escribas publicaban alborzados. No, el Papa la llamó a la monja Teresa y la monja estaba desbordada de emoción, no podía creer que el Papa lo había llamado. Bueno, no llama más el Papa, el Papa no llama más a la monja Teresa, al cura Carlito, llama a nadie el Papa. Y a los que llama no trasciende. Bueno, ahora debería levantar el teléfono para hablar con Biden. Bueno, tiene otra. Entonces llama el Papa y le dice a Biden, hola, qué tal, cómo le va. Imagino yo, traductor mediante, nada indica que Bergoglio hable inglés ni que Biden hable español, o que puedan los dos comunicarse en italiano, podría ser una alternativa, no creo. Entonces traductor mediante le dice, mira, tengo un tema, vos sabés que yo soy argentino, sí, claro, sí, además sos hincha de San Lorenzo, claro. Entonces Biden dice, che, cómo andan los cuervos este año. No, bueno, en realidad, viste, estoy muy contento. Y Facu, no, Facu dice, está haciendo una campaña bárbara acá en Estados Unidos, está obligando a los speakers de la NBA hablar en español. Ah, bueno. ¿Y qué necesitas, este, Papa? Bueno, yo lo que necesito es que Estados Unidos le resuelva a la Argentina el problema de la deuda externa. ¿Ustedes se imaginan un diálogo de esas características? ¿Algo de eso pueda pasar? ¿Se puede creer que los argentinos son tan idiotas, tan infantiles, como para vender ese tipo de cuentos, de supuestas influencias globales, que van a modificar el curso de la historia frente a un país que no puede cerrar su macroeconomía, que está manejado por un grupo de delirantes, porque son delirantes, Kicillof y su equipo son un grupo de delirantes. Y usted me dirá, ¿pero y qué tiene que ver Kicillof si es gobernador de la provincia de Buenos Aires? Bueno, en principio, la verdad que es bastante difícil creer que ejerza la gobernación de la provincia de Buenos Aires, que está a la deriva. Pero, además, vive obsesionado. En el día de ayer, en su extenso soliloquio, extenso, dijo disparates como que aquellos que tienen prepagas y viven en Capital Federal se van a atender en los hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires. Creo que no merece, de mi parte, mayor comentario. Dijo, entre otras cosas, además de eso, bueno, que ellos creían que Rodríguez Larreta era otra cosa. Pero, al final, está como Burrich o como Macri. Y que, bueno, entonces, que venga Macri a negociar. ¿No? La obsesión que tienen con Macri es una cosa increíble y habla de ellos, no de Macri. Habla de ellos, no de Macri. Pero, está lo que pasa con todos nosotros. A ver si nos entendemos. En el mismo momento en que el presidente dijo que iban a suspender las clases, en la Argentina se abrió una crisis desde los más pequeños hacia arriba. Estamos frente a un hecho inédito. Casi me atrevo a hablar de la rebelión de los niños. Una rebelión emocional, una rebelión espiritual que expresa una unidad cívica de conjunto de tremendo valor político. No solo se trata de los nenes que han ido a la puerta de Olivos el primer día de esa imagen maravillosa de ese crío con la bandera argentina frente a la guardia de la policía de la provincia de Buenos Aires que estaba allí, por supuesto, cumpliendo con su función. Esa imagen tremenda que puede llevar a cualquier interpretación pero que tiene un valor enorme. Una criatura chiquita con una bandera argentina frente a la policía de la provincia de Buenos Aires custodia de la quinta presidencial de Olivos. Esto es algo emocional. Pero lo de ayer, los testimonios de los nenes ayer, los cronistas, todos, varones o mujeres, no importa, terminaban quebrados, quebrados espiritualmente, escuchar a los pibes. Queremos ir a la escuela, queremos estudiar, queremos a nuestros compañeros, queremos nuestra vida. Hay un video que está circulando, maravilloso, yo lo subí en las redes ayer, los invito a buscarlo, estamos analizando, estamos viendo técnicamente si lo podemos subir ahora acá en la transmisión porque tenemos serios problemas con los protocolos de YouTube, que de pronto se detecta que la pista musical pudiera tener derechos de autor te bloquea y demás. Así que los invito a buscarlo tanto en la cuenta de Instagram como en la cuenta de Facebook como en la cuenta de Twitter porque yo lo subí en toda la plataforma. Es un video maravilloso que tomando de base un texto musical arma un petitorio en donde cantan a unísono docentes y alumnos. Es impresionante, impresionante. Ayer yo lo fui subiendo y volaba, muchísima gente me lo pidió por privado para poder subirlo en sus propias redes. Es algo increíble. ¿Por qué? Bueno, porque la Argentina no es el único país donde hay una discusión por el tema de la educación. Pero además ayer para abonar este disparate el ministro Kreplak, ese sujeto realmente, literalmente repugnante, no sé cómo referirme ni con Kreplak si no agrego repugnante, dijo, bueno, no es para tanto, son 15 días, se recupera. Dejen de mentir con que se recuperan los días de clase. No se recuperan los días de clase. Y esto lo demuestran todos los estudios que se han hecho en la Argentina. Cada día de clase que no se da es un día de clase que no se recupera. Mienten los dirigentes, docentes, mienten su teba, mienten todas las organizaciones. Mienten cuando dicen que se recuperan los días de clase. Hacen un daño enorme. Lo vienen haciendo hace décadas. Ya se llegó a extremos. la pretensión de este grupúsculo en Capital Federal a Demis de ir en contra de todo. El presidente diciendo ayer a la mañana barbaridades. Dijo barbaridades. Dijo que los chicos intercambian los barbijos. Habló de los críos que tienen digamos situaciones diferenciales. Está todo el mundo indignado. Y además de una sola logró enojar a todo el cuerpo médico profesional de la salud de la República Argentina que le ha dado respuesta por todo lo alto. Por todo lo alto. Esa imagen con la que estás acompañando la está escribiendo la Toti que es la hija de un amigo mío. Que ayer cuando vio el video al que hago referencia lo empezó a compartir en las redes con sus amigos. Son los pibes. Son los pibes. Alguien dice bueno esperemos que el presidente está en una nube de pedo. Está alejado de la realidad. Está encerrado en olivos alejado de la realidad. Voy a decir esto. Todos saben que precisamente Horacio Rodríguez Larreta no está en el Olimpo de mis apreciados. Pero ayer estuvo impecable. Ayer realmente Horacio Rodríguez Larreta estuvo impecable. Hoy va a haber una reunión. Hay algunos que dicen que bueno que en esa reunión va a haber o va a darse o será el momento de una de una situación tensa seguramente lo va a hacer. Ahora con el decreto que se dio a conocer muy tarde yo creo que lo dieron a conocer muy tarde de exprofeso porque tenían la intención de que el gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires no pudiera recurrir en tiempo y forma la ciudad autónoma de Buenos Aires va a ir a la Corte Suprema. Veremos qué es lo que ocurre. Puede haber novedades muy fuertes de acá el lunes. Y el otro tema es la utilización de las fuerzas federales. Dicen que el empleo de las fuerzas federales lo vamos a saber un ratito con más detalle no está en el decreto con lo cual bueno se van a hacer o se van a dar algunas situaciones seguramente. 714 ya vamos para para este corte seguimos en un instante estamos en la 99.9 en esta mañana de la ciudad de Mar del Plata gracias a todos los que se están comunicando los que están en contacto te quería decir entre otras cosas muy breves 4.2 la inflación 4.2 desde marzo de 1991 podés anotar esta cifra desde marzo de 1991 no había una cifra de inflación tan alta como la que dio este marzo de este presente año de 2021 que estamos transcurriendo ya continuamos del martes 13 al lunes 19 aprovecha estos superprecios en Toledo 80% de descuento en la segunda unidad de marcas seleccionadas de shampoo acondicionador jabones de tocador protección femenina pañuelos servilletas y productos next 3x2 en todas las marcas de papeles higiénicos combinaros como quieras también 70% de descuento en la segunda unidad de marcas seleccionadas de yogures y postres además 50% de descuento en la segunda unidad de marcas seleccionadas de golosinas café papas congeladas y más Toledo siempre cerca tuyo